Yo, this is the liar, la que la verdad no se calla Porque hablando de violencia, también tengo la experiencia Yo, Zion, a serious thing, you know No me ponga un dedo encima, voy a demostrarle que si tengo autoestima No me ponga un dedo encima, me maltrato tanto que ya ni me lastima No me ponga un dedo encima, si lo retara un hombre de pico no se anima No me ponga un dedo encima, no, no, no me ponga un dedo encima Una vez creí que era mi príncipe encantado, y lo dejé todo para correr a su lado Aunque me advirtieron que le tuviera cuidado, el amor me había cegado La felicidad al poco tiempo se acabó, de sus piernas manos largas uñas me sacó Empezó gritando y varias veces me empujó hasta que un día me pegó No me ponga un dedo encima, voy a demostrarle que si tengo autoestima No me ponga un dedo encima, me maltrato tanto que ya ni me lastima No me ponga un dedo encima, si lo retara un hombre de pico no se anima No me ponga un dedo encima, no, no, no me ponga un dedo encima Culpa en la fiesta, subamos la cuesta, no habrá más violencia con rato de demencia Juro que no se repetirá lo que pasó, todas tus palabras mi corazón las creyó No había terminado de calmarse aún el ambiente, para mi sorpresa me recetó la siguiente Me patió en el suelo y también me quebró un diente, creyendo ser muy valiente No me ponga un dedo encima, voy a demostrarle que si tengo autoestima No me ponga un dedo encima, me maltrato tanto que ya ni me lastima No me ponga un dedo encima, si lo retara un hombre de pico no se anima No me ponga un dedo encima, no, no, no me ponga un dedo encima Ya para esa altura solo miedo sentía yo, intenté dejarlo pero usted me persiguió Que no iba a perderme muy claro me lo advirtió, dormí con el diablo en costumbre se convirtió Fui presa en mi corral, sufri un dolor bestial, creyendo por la calle cuando todo estaba mal Pero llego al final, soy una buena guial, merezco que me traten de una manera especial No me ponga un dedo encima, el ciclo es progresivo, requiere un acto decisivo No me ponga un dedo encima, hay mujeres que denuncian y de camino renuncian No me ponga un dedo encima, muchas dejan el encierro hasta el día de su entierro No me ponga un dedo encima, lo viví y salí, ahora te toca a ti No me ponga un dedo encima, voy a demostrarle que si tengo autoestima No me ponga un dedo encima, me maltrato tanto que ya ni me lastima No me ponga un dedo encima, si lo retarán un hombre de pico no se anima No me ponga un dedo encima, no, no, no me ponga un dedo encima